Santo Evangelio miércoles 19 de abril de 2017 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor San Lucas capítulo 24 versículos del 13 al 35 Aquel mismo día dos de ellos se dirigían a una aldea llamada Emaús distante de Jerusalén unos 13 kilómetros iban hablando de todos estos sucesos mientras ellos hablaban y discutían Jesús mismo se les acercó y se puso a caminar con ellos pero estaban tan ciegos que no lo reconocían y les dijo ¿de qué veníais hablando en el camino? se detuvieron entristecidos uno de ellos llamado Cleofás respondió ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido en ella estos días? él les dijo ¿qué? ellos le contestaron lo de Jesús de Nazaret que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo como nuestros sumos sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel pero a todo esto ya es el tercer día desde que sucedieron estas cosas por cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han dejado asombrados fueron muy temprano al sepulcro no encontraron su cuerpo y volvieron hablando de una aparición de ángeles que dicen que vive algunos de los nuestros fueron al sepulcro y lo encontraron todo como las mujeres han dicho pero a él no lo vieron entonces les dijo que torpes sois y que tardos para creer lo que dijeron los profetas no era necesario que Cristo sufriera todo eso para entrar en su gloria y empezando por Moisés y todos los profetas les interpretó lo que sobre él hay en todas las escrituras llegaron a la aldea donde iban y él aparentó ir más lejos pero ellos le insistieron diciendo quédate con nosotros porque es tarde y ya ha declinado el día y entró para quedarse con ellos se puso a la mesa con ellos tomó el pan lo bendijo lo partió y se lo dio entonces sus ojos se abrieron y lo reconocieron pero él desapareció de su lado y se dijeron uno a otro no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras se levantaron inmediatamente volvieron a Jerusalén y encontraron reunido a los once y a sus compañeros que decían verdaderamente el señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón ellos contaron lo del camino y cómo lo reconocieron al partir el pan palabra del señor gloria a ti señor Jesús recuerda Jesús es el buen pastor el señor es mi pastor nada me falta en verdes praderas me hace reposar me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma salmo 23 salmo 23 salmo 23 ¡Gracias!